Dice que para atender a los alcaldes de México en sus solicitudes, sin embargo ya vimos la resistencia del presidente que dice que no habrá modificación y que en todo caso es aquí en la Cámara de Diputados el encargado o la encargada de resolver este problema. Sin lugar a dudas que es la Cámara de Diputados en donde finalmente se votará y se resolverá en torno al presupuesto, pero lo que es real es que el presidente incide en la mayoría que tenemos aquí en la Cámara para cualquier modificación que pueda hacerse. Me parece que el presidente nuevamente va de su responsabilidad de atender a los presidentes municipales y atenderlos como se merece, como un nivel de gobierno trascendente, importante para el país y de igual forma es el gobierno que tiene más cercanía a la gente. Y me parece que las solicitudes, las peticiones y las exigencias que tienen los municipios son legítimas porque finalmente ellos están tratando de tener más recursos para llevar beneficios a cada uno de sus municipios. Y bueno, qué bueno que la Secretaría de Gobernación no nos recibieron con gases y sabemos de la disculpa pública que les han dado, pero más que disculpas también se requiere que les resuelvan sus problemas, que les resuelvan el asunto de presupuesto, que se les pueda destinar más presupuesto a los municipios. Y en todo caso, pues esperamos que de estas mesas no sean más que mesas en donde expongan sus necesidades y que de respuesta tengan, no habrá modificación. Creo que se les debe de escuchar y que además no solamente sea una mesa para discutir temas de presupuesto, sino también temas que tienen que ver con el federalismo y temas que tienen que ver con el municipalismo, cómo poder tener un presupuesto desde lo local. Que sea una táctica dilatoria, diputada, porque hemos visto que ahí están los de Ayotzinapa, están los de los taxistas y hasta ahorita no ha habido una respuesta concreta y posiblemente de aquí al 15 de noviembre tampoco la haya, que es la fecha límite para aprobar el presupuesto. Pues esperamos que no sea el caso. Y recuerdo, están asistiendo presidentes municipales que representan a otros presidentes municipales. Es decir, insistir en que deben de ser escuchados y deben de ser atendidas sus demandas. Esperamos que no sea una mesa en donde por parte del gobierno escuchemos demagogia o que en todo caso tengan oídos sordos y no resolver las propuestas que tienen los presidentes, que son muy concretas, que les otorguen mayores recursos, que puedan tener ellos recursos para infraestructura, para drenaje, que tengan infraestructura para alumbrar sus municipios, que tengan la infraestructura necesaria para que puedan realmente atender las depenas de las ciudadanas y los que comunicamos en los territorios. ¿Dictora, como PRD, les preocupa o no lo que decía Leonel Cota hace dos días que se le está quitando el 25% a los municipios y a los estados para fortalecer la Guardia Nacional? ¿Estamos encaminados como a una policía única? Porque si están debilitando a unos para fortalecer a otros, ¿cuál es? Lo que me parece es que el gobierno federal debe de asumir su responsabilidad que tiene en el asunto de impulsar la Guardia Nacional. Y en todo caso que se asume el presupuesto sin quitar los presupuestos a los presidentes municipales o a los gobiernos estatales, porque a final de cuentas es también esta Cámara de Diputados los que deben de impulsar mayores recursos para reforzar las policías estatales y municipales, necesitándoles recursos para atender a la Guardia Nacional, me parece que no sea la forma en la que vamos a resolver el problema de seguridad pública. Necesitamos cubrir los recursos que sean necesarios para que la Guardia Nacional pueda funcionar y también necesitamos más recursos para fortalecer las policías municipales y estatales. Apenas en una conferencia el presidente Trump le felicitaba a López Obrador por haber asignado 27 mil elementos a la frontera norte y también en la sur y lo felicita y parece que eso le congratula también al mandatario mexicano. Como ya lo hemos dicho, Andrés se está atendiendo a la agenda de Trump, que sin dudar, es una estética de acciones, fortalece su campaña en piscas a la reelección y lo que debe de estar haciendo el presidente de México es atender las necesidades que tiene de manera muy particular en materia de seguridad, las ciudadanas y ciudadanas, que en vez de que estén retomando a los migrantes que tienen el derecho de transitar por nuestro país, que no están atendiendo los graves problemas de seguridad que tenemos. Y finalmente vemos que para el presidente López hay diferentes niveles de atención a los alcaldes, los reprimen, los chagas, sin embargo vemos a los normalistas que secuestran a los autobuses, los queman y pues ahí no pasa nada porque están protestando legítimamente. Y finalmente vemos cuál es la diferenciación que se hace con el presidente López de la opinión de manera equivocada, porque me parece que los presidentes municipales deben de ser atendidos a la política, porque finalmente no son ríos en sí, sino que representan a las habitantes de los autobuses, a las ciudadanas que se han presentado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.